Ay, mucha, cansa mucha Ay, sueño ¿Vos, hombre? ¿Ah? Cansa, a la madre, la gordura Así como la chila de gorda Imagino que se cansa más Así como de la chila como de gorda Así como la chila de gorda, se cansa más No se asofoca el corazón Chila, ¿verdad que estás gordita? Sí ¿Se cansa acá? ¿Verdad que estás cochita? Sí No, sinceramente Esto se cansa a uno ¿Cansa? Al corazón, siento que va muy acelerado Yo, wow, siento los pies Sí, wow Y es que vos pareces que ¿Has visto a esas que dicen atletas? Que van corriendo, casi así las vos también Atleta Atleta Mira, pues, lo que yo me sorprende, Anayali Que tiene grandes las patas Pero yo le gané la primera, muchachos Era la primera vuelta Pero mira, pues, la cuestión era que solo pisoteaba a las sombras Y te regresabas ¿Pero vos pareces también? Yo paré porque como el David ya no llegó hasta allá Le damos nosotros Le damos nosotros Entonces Escriban ahí en sus comentarios que ganó mucha Que yo, no, yo soy que si gané yo, va ¿Quién va a contar allá? ¿Qué cuenta el David? Ahí es el paso de acá ¿Va a contar? Puro que hoy chucho cuando están carreteados y así, amén Así baila, así baila, así baila el chuchito que es el tiktok Es que hay una música así, ¿cómo se baila? Le da esto, lo que es de este lado, le da así, le mueve esto y así Le mueve todo la ponte ¿Has visto? Has visto todo el chuchito que hace Cucocococococococococococococí Que le ha sonido La una Eh, que baila el Chuchito ¿Te acuerdas cómo hace? Pero Cuando maneja así Esto así va y maneja así la chila va a ser en 3, 2, 1, acción para mí es más bonito 1, 2 y 3 mamá, va ya se le peló, ya se juega ya se le juega aquí sin casacas, yo me cansaba mucho hasta que me calenté se calentó mi sangre me calenté y bajo el sol ya llegaron la meli se quitó la chumpa la larga ya llegaron ya si ya llegaron ya calor a ver ya llegaron ya viste que ya llegaron allá vos de largo van de largo hermano ojalá mal mal que si, se fueron de largo ah bien muchachas ya pinta esa vaina está bueno hacer ejercicio vos está bueno pero fíjate que el ejercicio es más mejor en las en las mañanas en las mañanas en las mañanas si pues el sol te hace que más va a crear en las mañanas en las mañanas te hace que más va a crear en las mañanas te baja uno luego ah si claro que sí por eso uno llega a tener ah yo vine cogiendo y me dan ganas de bailar ganas de bailar ganas de bailar vos hombre va que me dio ese ganas de bailar o correr soca hay que correr me acabo bien esta de tener algo bailar y vos estas agarrando pero yo necesito a alguien para bailar realmente si me calenté ganas de bailar me mate hay un gran palo esa iba a bailar con las pinas no no creo si bien aguanto ya vos hombre si me dieron ganas de bailar y me calenté realmente si me calenté anda bajo el sol cual música quieres bailar no sabes yo he oido una música muy una música muy profesional cual es? la que tiene más ritmo la que tiene más movimiento es la de 4k 4k esa quiero bailar ah esa música quiero bailar 4k dale ve quieres bailar entonces? si ah esta bien ah ah conmigo si va va a bailar va a bailar que vas a hacer? vas a bailar voy a bailar pero nosotros yo no voy a bailar pero si me dieron ganas de bailar ves como se va ah pa quieres aprender entonces solo que nosotros no tenemos nada de bocina ni nada nada porque según nosotros vamos a hacer ejercicio pero si quieres dale solo así normalito vamos a poner música pero como te dijera yo este será que si la acepta no 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 por mi no pasa nada realmente realmente andar bajo el sol hombre que el corazón se te acelera vamos se calienta la sangre y otra cosa no eso a mi lo que me da es sed agua pura yo yo tengo el sed de agua pura mucha no 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 me corrí tanto pero realmente si se cansa uno va y trajimos agua pura de veras que si mucha ni agua pura trajimos nada chimpaja chimpaja que vas a hacer entonces vas a bailar al final entonces si a la bestia si va dale we ponemos la música de una vez vale vale igual a mi igual a mi va démosle entonces va a bailar entonces ok vale yo solo me voy a quedar así porque yo bailar no puede no puede ah la ve ella me dijo que no que no es una maldita loca una rotata ella lo que quiere que la ponga en 4k bien puede bailar wey bien puede bailar wey bien puede bailar wey en 4k en 4k en 4k Ahí bebo este volumen, me toca aquí en la nube, en la merio. A la becchia. ¡No puedo! No puedo dejarme 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 Yo solo me he subjectado N rólame Mirad el carter como la viola Dale, báilale, báilale Mira el canto, pues Mira Mira el canto Mira, pues Mira el canto Mira, deja su Lumbricita, pues Que se menea Por un lado, por otro ¿Por qué es el lumbricito? ¿Por qué es el lumbricito loca? ¿No? Mucha, debajo una bocina Mira, nos trae, mucha Yo creo que el Mujerete Mujerete Eso es cuando Se están, que están Grabando Robate el show Robate el show Puta buena Y vos y fue, vos Mira 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 Hasta Murir Comiendo Hasta Comiendo Los Mira ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¡No te lo muestras! ¡No te lo muestras! ¡Allá viene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Puedes ser como que me están revirizando en las zoas que se está Esta 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 Si no es muya que también mentira Si el tigre se mete mentira No falta un remar que fluye Eso si no es mentira Si no es de TV que no llame Si no tiene una mansión como ella que no llame Es el que da música de la pincha bailar Baja wey